Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva episodio del Pokémon Rubí en modo Navlock y aquí estamos en Ciudad Arborada, exacto, para ocuparnos del Keclon que está bloqueando la... que está bloqueando la... pues el acceso al gimnasio, así que vamos a ir para allá, la ruta 120. Vale, el Keclon estaba en el puente, si no me equivoco, exacto, no está muy lejos, la verdad, pero bueno, hay que ir hasta allí. Ok, vale, guay. Vamos a poner a Endur primero porque en teoría luchamos contra la señorita Neck con el parasol. Esta canción, para mí, es la mejor canción de ruta de cualquier juego Pokémon. La acompaño en la ruta 10 en Pokémon Blanco y Negro y la ruta 216 en Pokémon Diamond y Perla, pero esta canción... es una pasada. Y también es mi infancia. Vale. A mí es el Keclon. Ah, qué cabrón. Hay muchas vallas, hay un cura total. Hay una hiperpoción. Vale, primer... Primer Pokémon de ruta, que es un Absol. ¡Wow! Oye, Absol puede ser bueno, ¿eh? Cambiamos. Cambiamos. Golpe roca. Ok. Vamos a intentar capturarle. No se captura. No se ha capturado. Bueno, pues nada, no hay Pokémon en la ruta 120. ¡Ja! ¡Wow! Había preferido un... A ver, es que Absol está muy bien, pero es muy difícil de capturar. Había preferido un... Un Pochina o algo así. Vale, esto es un entrenador de... Procurador. Suablu. Aunque bueno, puedo evitarlo, la verdad. Ya está. ¡Hola, Máximo! Bueno, espera, voy a pensar... ¿Qué tiene el Kecleon? Vale. 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 Ah, hola, Lucas. ¿Cuánto tiempo? Fíjate, aquí hay algo que no puedes ver y no te deja pasar, ¿verdad? Pues si usas este dispositivo sobre ese obstáculo invisible... No, no. Mejor no te explico nada y te enseño cómo funciona. Será mucho más claro. ¿Estás listos para luchar? Sí, estás listo, sí, sí. ¿Puedo capturarlo? Nivel 30, ¿eh? ¡Ojo! Vale, no falla. Absorber. Bueno, la verdad es que... Capturarlo me da un poco igual, la verdad. Vale, ha cambiado a tipo planta, lo cual, Hall Horse, en teoría de un lanzallamas, se lo carga. Ya está. Va a subir de nivel, no puedo utilizarlo. Ah, no puedo utilizarlo. Pero, en teoría, Hall Horse no me sirve para mucho, la verdad. Vale, ahora me lo da. Guay. Me gusta ver cómo los entrenadores y los Pokémon trabajan codo con codo. Creo que tú lo estás haciendo muy bien. Bueno, ya volveremos a vernos. ¡Fua! Tic Zagon, ¿ves? Ese tipo de Pokémon, Pokémon más normales. Madre mía, qué coñazo, por favor. ¡Ay, va! ¿Qué dices? Pero si va a... ¡Venga, hombre! Pero si va a girar Bueno, pues nada A absorber En fin ¡Oh, bien! Está evolucionando A ver si aprende brazo pincho A ver si aprende brazo pincho A ver si aprende brazo pincho Muy bien Ah, pues no No aprende brazo pincho Bueno, ya lo aprenderá No me acuerdo para nada Del mecanismo En... De este gimnasio Vale Es tu momento Malena Vodafone Toma rayo para ti Rastreo no me sirve Y es una hembra Bueno, pues ahora sí que podemos ir Al gimnasio Ah, ya me acuerdo Lo de las... Las portezuelas que se giraban Ya me acuerdo Vale, hay cuatro entrenadores A nivel... 30-28 Vale, vale Pues vamos a subir a Malena A nivel 28 Y ya evoluciona Manectric ¡Wow! Perfecto ¡Corre un papón! No aprende nada Vamos a subir a Ane por Torqual Porque no puede luchar Carne de cañón, ¿eh? Básicamente Vale, pues vamos Coñazo, por favor Madre mía Bueno, es verdad Que he hecho todo esto Para esto Se me ha olvidado Venga, ok Quecleón Ah, vale Ha huido Ok Bueno, pues nada Vale Ojo porque Dios está al 32 A ver Tengo margen Este gimnasio Me aterrorizaba Cuando era pequeño Porque Claro, es que Es tipo Es tipo volador Y yo tenía trico Entonces, claro Me costó mucho Bastante Observa con qué elegancia Lucha mi Pokémon Pájaro Vamos a ver Doduo Bueno Bueno, en teoría Manectric Es rapidísimo O sea Este tío Es rapidísimo Y rayo Vamos, revienta A todo el mundo Porque en ese momento No hay aún Ataques tan potentes O sea La gente aún no tiene Rayo Hielo Cosas así A menos yo No he visto Muchos Entonces Arana me enseñó Todo lo que sé No te penses Que será tan fácil A ver Vamos a ver Lo que es difícil Para ti Suablu Rayo Rayo Es solo volador Así que en teoría Vale, ok Me han derrotado Pues sí Pues sí Me han derrotado Vale Una cosa Porque siento Que voy Voy a Ay Después de ir corriendo Ah, no Espera ¿Cómo llegó esto? Ah, ah, ah Amigo Soy Sherlock Holmes Alana Nuestra líder de gimnasio No tiene por qué Perder tiempo contigo Yo me aseguro Para vencerte Me acuerdo De que en el Omega Rubí O sea, en el remake De este juego Alana también Es una concursante En los concursos Es cierto Que no he hecho ninguno Pero existen Yo me acuerdo De que mi hermana mayor Los hizo Todos O sea, ganó Todos los concursos Con Blaziken Su inicial Yo me acuerdo De que tenía Todos los 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 Raybon Los Los lazos Los Las condecoraciones Suelo Soy más rápido Que un Suelo Nunca lo sabremos El problema Es que no tengo Onda Volkio Y el Suelo De nivel 31 Hace doble Equipo Entonces Si tenemos Muy mala suerte Va a fallar Bueno, voy a ser Contra ti Vale, ya Estad tranquilo Rayo Mira, un doble Equipo ahí No me jodas Venga Ok Vamos a curar Si el juego Me deja Os podéis creer Que incluso Con un Manectric Estoy cagado En serio Es que Esta tía Me traumó Cuando era pequeño Fue uno De esos Gimnasios Que me dejó Tocado Como el cuarto En la bacalda Vale, entonces Está al nivel 33 El problema Es el Altaria Que tiene Espera Que tiene Que me puedo Hacer daño Osea De estado El peliper Muere de un golpe Entonces el supersónico No me da miedo El swallow De un rayo De un rayo Lo mato Entonces tiene Esfuerzo Pero esfuerzo Si no le quito Nada No pasa nada Skarmory Skarmory En teoría También rayo No hay ningún problema El problema El problema El problema Es el altaria Que tiene Drago aliento Por si acaso Por si acaso Vaya cereza Que es la parálisis ¿No? Sí, exacto Eh, adiós Vale, ahora subir de nivel Entonces confirmamos Nivel 33 Vale Rugido Puede ser interesante Rugido Bueno No aceleramos No tenemos prisa Ahí Vale, guay Perfecto Vale Entonces Abre con Suelo Bueno, o sea Abra con lo que abra Da igual Porque Malena Se nos caga de un golpe En teoría O sea En teoría Se nos caga de un golpe A todo el mundo O sea, por el altaria Claro, pero el altaria Imagino que sacaremos A Tío Furias Dragones Y ya está Así Os juro que me está Leitando el corazón Muy rápido Hay combates así En la saga Pokémon Que me dejan Que me da mucho estrés Y este es uno de ellos No 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 Creo que es así Que me da mucho estrés 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 ¡Esperad! ¡Esperad! Que había un tío que utilizaba a Guiara 2 Pero que utilizaba Rayo Hielo Ah, voy a por Rayo Hielo Voy a por Rayo Hielo Perdóname, ahora vengo, voy a ir a Marvalona Vender las pepitas, los caramelos raros Voy a comprar Rayo Hielo, pongo a Dio Vuelvo y machacamos a esa tía Porque Furia Dragón me da mucho miedo De que no le mate Se siente en Danza Dragón Y me aplasta todo el mundo Así que ahora vuelvo Vale, ya está Hace unos minutos he ido corriendo Básicamente hacia Marvalona He vendido los caramelos raros He vendido la pepita He comprado Rayo Hielo Confiramos que Dio tiene Rayo Hielo Va a ser muy importante Rayo Hielo Aquí lo tenemos Y empezamos con Malena contra el suelo En teoría Vamos Allá Soy Alana La líder del gimnasio Del gimnasio de Arborada Que he unido fuerzas con los Pokémon Pájaro Y he alzado el vuelo Por duro que fuera el combate Siempre hemos vencido con gracia y Donaire ¿Donaire? Ahora verás con qué elegancia te derrotan mis Pokémon Pájaro ¡Ay! Estos son estos combates Que... Tienen... Bajo estrés Suelo Vale, en teoría somos más rápidos Por favor Malena Por favor, eres más rápida No falles, por favor No falles, no falles, no falles, no falles, no falles, no falles No falles ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Ya que sube nivel después No es mi problema Altaria Ya saca Altaria Vale Le bajamos el ataque Con lo cual Ya perde un... 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 No me importa ser más lento Rayo hielo ¡Sube más rápido! ¡Ole! Bueno, pues oye ¿Cuánto le quita? ¡A tu puta casa! Oye, me encanta Vale, perfecto Bueno, pues ahora Pelipper Malena Que bien me ha sentado ese crítico, eh Vamos Ese Altaria Tenía yo pesadillas Cuando era niño Con ese Pokémon Hasta luego Era falta el Skarmory Que también me dio muchos problemas Creo que cuando era pequeño No sabía que el eléctrico Era eficaz contra el... Bueno, era eficaz sin más contra el acero ¡Oh! ¡Beni, Bidi, Bici! Ha dicho Malena Con la ayuda de Dio Bueno, pues ya está Adjudicado ¿En cuánto tiempo? ¡Dos minutos! ¡Ja! ¡Ja! Bueno, pues perfecto Nunca antes había visto ningún entrenador capaz de dirigir a sus Pokémon con más arte que yo Debo reconocer tamaña proeza como se merece Toma esta medalla Muy bien Creo que me ha dado golpe aéreo Lo cual está bien Para un futuro Crobat A lo mejor está Colbat ahí Esperando su momento de gloria Creo que es golpe aéreo Además, nunca falla Siempre atina Golpe aéreo Es velocísimo Ningún Pokémon puede escapar a su impacto ¡Perfecto! Bueno, pues salimos ¡Hop! 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 Y ya está ¡Ah! ¡Qué a gusto me he quedado! La verdad Bueno, ahora nos... Ahora tenemos un largo camino, ¿eh? Porque tenemos La ruta 120 Que es la que baja así... Luego tenemos la ruta 121 ¿Qué Pokémon hay aquí? Odis Gloom Pochiena Maitiena A ver... Me tenía que salir un Pochiena O un Daskol Por si me sale Gloom Por si me sale Gloom Perdón Voy a evolucionar a... Ah, pero ya no tengo los... Caramelos raros Esperad, a ver ¿Dónde están? Cheats Find cheats No, no, perdón, perdón Cheats These cheats Ok No, ¿cómo es? Cheats These cheats Hay... No Sacar... Vale, subimos de nivel a nuestro querido... Manish Boy Evoluciona Gloom Vale, y ahora en teoría la piedra hoja... Reaccionará a ella... Evoluciona a... Byplum Creo que evoluciona a Byplum Sí, Byplum Que es un Pokémon tipo planta... Correcto Está... Está bien Vale, aprende algo Byplum ¿Qué aprende Byplum? Learn sets Generación 3 Danza pétalo Ya está, da igual, no... Vale, y él... Recuerda movimientos... En rubí... No, en rubí omega no En rubí, ¿dónde está en rubí? El Pokémon rubí está en la isla... No... Al oeste de Puebla... De Pueblo Pardal Ya está en Pueblo Pardal, yo... Amigo... Vale, ok... Y... Ok, bueno, pues ya está... Entonces... Nos toca una larga ruta... Y... ¿A qué nivel están Gito y Leti? ¿Qué nivel está...? No hay 42, nada... Hay muchísimo tiempo hasta ellos... Vale, ok... Bueno, pues... Eh... Nos hemos... Salvado... E incluso muy bien... De algo que se... Anunciaba bastante preocupante... Así que bueno... Os agradezco como cada semana... A ver esta serie... Una gran victoria hoy... Y nos vemos la semana que viene... Para la exploración de la ruta 120... Ruta 121... A ver qué capturamos... Y... Bueno, pues a ver qué pasa con el monte... Monte Pírico... Creo que va al monte Pírico ahora... Así que bueno... Nos vemos la semana que viene... Como siempre a la misma hora... Un saludo... Y hasta la próxima... Chao...